En la Universidad de Morelia construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Carlos Bustos, estratega de Monarcas Morelia, se dijo contento y optimista con los resultados de su equipo en el arranque de los torneos de Liga y de Copa MX, pues en los dos juegos ha goleado. Contento por el arranque en las dos competiciones. Fue importante el partido de ayer, porque uno siempre saca conclusiones de qué pueden dar los jugadores, y entonces también fue importante haber ganado el partido de ayer. Monarcas ya piensa en su segundo encuentro de Liga, ahora ante Toluca. El profe Bustos destacó las virtudes del rival y reconoció que será un partido difícil. Toluca es un equipo que se conformó muy bien, han venido varios jugadores nuevos, importantes, siempre han sido partidos difíciles, esperamos un rival duro, herido, porque le tocó arrancar perdiendo, pero vimos su partido con Pachuca y también tuvieron la posibilidad de que el resultado sea otro. Sin embargo, Bustos destacó el accionar de su equipo. El equipo estaba bien, trabaja con intensidad, se adapta a los partidos, eso nos deja contentos. El timonel argentino adelantó que el partido en casa ante Toluca lo trabajará dependiendo de las circunstancias que se presenten. Los partidos tienen su circunstancia y van cambiando, nosotros veremos que es lo mejor ahora para este partido y de esa forma lo prepararemos. El estratega argentino se mostró contento en la práctica, donde define los últimos detalles para encarar su compromiso en el Estadio Morelos el próximo viernes a las 19.30 horas ante los Diablos Rojos con José Saturnino Cardoso al frente. Para Cuasar TV, José Guadalupe Rodríguez.